Desde la mesa por la paridad, como perdió, digamos, Estado parlamentario el proyecto en la legislatura santafecina, le solicitamos este lunes al gobernador que presentamos una nota pidiéndole que incorpore en el temario de los temas que envía para las sesiones extraordinarias, incorpore el tratamiento de la paridad. Así es. ¿Qué sensación les deja el hecho de que haya pasado otro año, haya recibido media sanción y en el Senado nuevamente haya quedado postergado? Sí, la verdad que la sensación es... A ver, nosotros nos sentimos lamentablemente, digamos, que se está negando un derecho y la sensación es que es un privilegio la participación política de los hombres. Aparte, como vos bien hacías hincapié, ha tenido dos veces media sanción. Es decir, el lugar donde esta ley se traba y no quieren que salga y que sea, digamos, una provincia con paridad es en el Senado, justamente donde hay 18 hombres y una mujer integrando ese cuerpo. Nosotras venimos desde el 2016 detrás de militando y convencidas de que la participación igualitaria entre hombres y mujeres es un derecho, digamos, y además que hay ya 12 provincias en este momento en Argentina que tienen la paridad. Entonces, nuestra sensación es que Santa Fe se está quedando atrás, siendo que en muchos otros temas ha sido pionera en la sanción de leyes y otras provincias han seguido a Santa Fe. ¿Han tenido reuniones con los senadores en algún momento? Hemos tenido a lo largo de este año, digamos, hemos pedido reunirnos y el día de la última sesión del periodo ordinario de este año también ingresamos, nos reunimos y, bueno, la verdad que siempre con promesas y la paridad no es una realidad.